El tebollero ¿Cuál es un poco más? Este, este Burbujitas, bueno ¿Se puede probar eso? Entonces tendremos el horno preparado De esta receta se pueden decir infinidad Sofía Sánchez Grupo 8 Buen día, prepararse y preparades Importante, limpieza del puesto de trabajo Limpieza de las manos Trabajo en equipo y estar coordinados Los dos primeros tendrán Una invitación para El ganador y dos acompañantes A nuestro restaurante Empezaremos con una receta Para el flan Porque tiene que cocer Y así mientras cuece Nosotros pues Continuamos con la segunda receta Que será el pescado Y acabaremos con la ensaladita Lo más importante Es pasárselo bien Lo que anego a guauñar hoy Independientemente de que guane Es haber estado Toto un caso de semana En la familia Preparándose Diciendo una cosa Que es súper importante Cuando arriben cansados Y cansados A casa Vos padres Según que vos dirán Fes algo Hola Viven break Campeones Naya de García Romero De Peña García Sanchez ¡Gracias!